La celebración del Bingo Bazar del Liceo Nueva Generación fue un espacio para la integración de estudiantes, docentes, cuerpo administrativo y padres de familia. Estamos cumpliendo 20 años de labores educativas en la ciudad y uno de los eventos que quisimos hacer este año para estrechar vínculos entre los miembros de nuestra comunidad educativa fue la realización de este Bingo Bazar. Principalmente la idea es estrechar los lazos entre los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, empleados, docentes y adicionalmente los recursos que se recaudan de la actividad están destinados a las actividades de celebración que tendremos en el próximo mes de septiembre que es cuando se cumple el aniversario del colegio. La actividad que contó con una gran variedad de comida, actividades deportivas y el Bingo, un espacio ideal para la integración de las familias de esta alma mater. Nosotros tenemos como lema institucional que formamos personas de éxito, entonces en el Liceo Nueva Generación formamos personas que se preparan básicamente para ser felices, para tener éxito en sus actividades personales, en sus actividades profesionales, para ser buenos ciudadanos. Son estudiantes que proyectamos para convertirse en generadores positivos de cambios en la comunidad en la que vivan. Siempre va a ser nuestra misión principal ofrecer un proyecto educativo de la máxima calidad que les ofrezca a los padres de familia la confianza de que sus hijos se están formando para el futuro, que se están formando para ser buenos ciudadanos y como lo decía anteriormente para ser felices. Con estas actividades el Liceo Nueva Generación sigue demostrando que es una institución que forma personas de éxito.